Dicen que la tengo curada, Héctor la vuelo setenta Pero no le voy a bajar, porque mi momento está cerca Soy un real G, tu combo no entra a mi VIP Salud y vida pa' mis Yeezys, pa' amor y leyenda a los B.I.G Que Dios bendiga a todos los que tuvieron cuando no tenía A todos los que se voltearon cuando vieron que ya no les convenía Mi mamá siempre lo dijo, que nadie se confía Mi papá siempre lo dijo, que yo lo lograría Yo no soy un santo, pero canto y me gritan Ave María Yo estoy frío con los míos, pero tenemos la calle prendida Ahora tengo conexiones, tengo las cones, tengo la vida Yo seguí dando on run y cantando canciones hasta mi último día Haciendo negocios con vidrios arriba pa' que no nos pichen con la policía Las novias que tienes es tuyas porque todavía no he querido que sea mía Estoy en la movie con tantos juguetes que parezco el rey de la juguetería No le hables del negocio tuyo a la puta porque te traicionan cuando están dos días Subestimao desde que comencé Tení una shorty y ahora tengo tres Tení un mamón y ahora tengo diez Por eso el glock con la C7C Tanto joseo, me llaman José Gorilla Gru que me pone a toser El rey del trapo y la vuelve a coser Royal Salud y va mi baby Rosé Cualquiera tiene un panita que un día se vuelve traidor Y comienza a hablar de todo lo que vio o sea se vuelve un soplón Si tú conoces los códigos no puedes convertirte en delator No se pide o choteando la calle es una y nunca pierdes tu honor Ya llegaron los soneros así que métele oído al tambor Dándole puros coqueros me llaman Lee o el francotirador Mami infecciones no quiero, tome el cordón con la boca mejor Ey, súbete encima y mueve ese culote que hoy te follas un ganador Ey, que Dios bendiga a todos los que tuvieron cuando no tenía A todos los que se voltearon cuando vieron que ya no les convenía Mi mamá siempre lo dijo, que nadie se confía Mi papá siempre lo dijo, que yo lo lograría Yo no soy un santo pero canto y me gritan Ave María Yo estoy frío con los míos pero tenemos la calle prendida Ahora tengo conexiones, tengo las cones y tengo la vida Pa' seguir dando home run y cantando canciones hasta mi último día Tengo a la vieja orando por mí Tengo mi shame, tengo mi weed Sueño despierto, no me dormí Aquel que había muerto y me vi cosir Si me tiraron no respondí Si me picharon déjalo así Le paso por el lado y yo ni los vi Ya quiere que le aparta como aparto los beat Ando dando una gireta bien arrebatado en una jipeta Estos cabrones son fecas, este es los zapatos hasta la pañoleta Hay parlegramos en una caleta Hay parlegramos y entro en mi meta Suenan boletas hasta la maqueta La Fanny en directo partiendo la IECA Sonido original, parezco un criminal No le hay que envidionar, puestos para coronar Si me quieren tirar, primero hay que afinar Déjame adivinar Tú lo quieres que haces como yo pero no se te da Soy un real G, tu combo no entra a mi VIP Salud y vida pa' mis Yeezys Pa' amor y leyenda los V.I.G. Que yo vendía a todos los que tuvieron cuando no tenía A todos los que se voltearon cuando vieron que a ella no le convenía Mi mamá siempre lo dijo, que nadie se confía Mi papá siempre lo dijo, que yo lo lograría Uh, yo no soy un santo pero canto y me gritan Ave María Yo estoy frío con los míos pero tenemos la calle prendida Ahora tengo conexiones, tengo las cones, tengo la vida Pa' seguir dando honrón y cantando canciones hasta mi último día Hey, hey, mmm, estás escuchando la Fanny Neutro Shorty Dímelo Kiki La fábrica for life, nigga N.I.K.O. Jet Music Sentime bien O.G. Gang